Bienvenidos a Najinata Reviews. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal. En este caso se trata de una película japonesa del año 2018 que se llama Hibiki. Hibiki está basado en un manga de Mitsuhare Yamamoto del año 2014 y en el año 2017 recibió un premio muy importante en Japón que es el manga Taisho Awards. Está dirigida por Shushikawa y tiene unos 105 minutos de duración. Yo supongo que os gusta la lectura y que alguna vez os habéis preguntado cómo es la vida de alguien que está escribiendo, sea joven, mayor, de mediana edad, etc. Y cuáles son las circunstancias que le llevan a escribir o cuáles son las circunstancias que hacen que una de sus novelas pueda tener éxito, que cuál es su relación con su editor, etc. Esta película más o menos hace eso, pero de una manera un tanto particular. Le añade un toque de humor, tal vez un poco negro. Le añade un aspecto estudiantil de gente de instituto. Y le añade pues una editorial que es un poco que tanto dinero me puedes dar, tantas veces te voy a poder promocionar. Y esto está relacionado mucho con aquella serie que os traje en su momento, que es Romance Isabonus Book, esa serie coreana que os la dejo por aquí arriba, que os hice la review. Que resulta pues que trataba también de una editorial, pero que acaba derivando más bien en un triángulo amoroso. Aquí esta película no, aquí esta película te trata el tema editorial con un poco de fantasía, bueno de fantasía no, un poco el tema exagerado en cuanto al comportamiento de la protagonista. Pero que sí que te da unas pautas un poco más reales de lo que te lo dio aquella serie de Romance Isabonus Book. ¿De qué va Hibiki? Hibiki es una chica de 15 años, que tiene un don natural para escribir, que lo hace todo, y una particularidad muy fuerte. Que tiene una tendencia un poco a la violencia, según lo que le digas, ¿no? Según la frase que le puedas decir, puede actuar más o menos violentamente, pero tiene un don natural para escribir y escribe muy bien. Y es como si fuéramos una superdotada, como si fuera el Cristiano Ronaldo de la escritura, ¿no? Es decir, un auténtico crack, o un auténtico crack, en este caso. El caso es que esta chica manda por formato escrito, sin mandarlo por e-mail, que es lo normal ya para enviar las cosas a una editorial o tus obras. Y en un principio la obra no iba a ser escogida para dos premios importantes que hay allí, que vais a tener que descubrir viendo la película. Y resulta que dice, pues bueno, pues hay una mujer de la editorial que lo coge, lo escoge, y lo empieza a leer y en ese momento quiere empezar a saber más de ella. Ella está relacionada, pues con una chica que es rica, y resulta que le dice que se quiere hacer amiga para estar dentro del club de literatura. Enrique es, a su vez, hija de un gran escritor, que también escribe, pero tal vez no tenga el talento suficiente como para estar a la altura de su padre, ¿no? Y eso le crea un poco de frustración. Y a partir de ahí vais a tener que ver cómo se desarrolla todo ello, porque en sí el guión no es plano, sino que te va llevando tranquilamente por todo el desarrollo del mismo, sin grandes estridencias. Puedes pensar un poco qué es lo que va a ir sucediendo en cada escena, pero es un poco... te da el vuelco cuando ella actúa un poco irracionalmente, ¿no? Es decir, como que te rompe el ritmo. Además, es un film que en sí está diferenciado de dos maneras. En el color, en las escenas que se está tratando de la editorial por parte de los adultos y donde están los edificios cerrados, donde está el tema de los premios, las selecciones de los libros. O la vista de otros autores dentro del mismo, de libros, de escritores, de novelistas, pues es como que tiene un toque como esas hojas pasadas antiguas de los libros que se van haciendo amarillas, que se van tornando en un tono amarillento. Pues es como se ve en esos momentos. Mientras que cuando ella es una adolescente normal y corriente, ves todo con gran luminosidad y está bastante bien. Se actúa muchísimo en espacios cerrados porque está la biblioteca, la casa de ambas, tanto de Rika como de Jibiki, como la del edificio de la editorial y otras diversas casas. Y además hay varias escenas que son de noche. La banda sonora está bastante bien, hay una bonita tonada al final de los títulos de crédito, que os voy a dejar ahí todo en descripción del vídeo, la OST, etc. Y la verdad es que vale muchísimo la pena de escucharla porque, no sé, te trae una buena vibra que dicen en México, o sea, que te trae buenos sentimientos, no sé, que te atrae. Bueno, el film en sí es directamente cuáles son los problemas de los escritores conforme están relacionados con una editorial. Y para ello el film se basa en varias premisas. Primero, la que es joven y tiene ese talento natural, como es la protagonista. Segundo, aquel que ya ha ganado un premio importante y ya no ha vuelto a escribir nada y que hace circunloquios de lo mismo que había escrito, que le había hecho ganar el premio importante. Y que ahora se dedica a estar por televisión y todo eso sin aportar mucho más. Luego está el escritor que también se lo trabaja mucho, aunque tiene un carácter de mil demonios también y quiere triunfar también. Pero que está yendo a trabajos de medio tiempo, que ya ha salido del instituto y lo tiene todo complicado, que le niegan sus oportunidades de seguir creciendo como novelista. Y luego tenemos a alguien que ha escrito durante muchísimo tiempo y que a pesar de que sus obras son buenas, la gente no las lee o no le hacen caso a la hora de poder transmitirlas a las editoriales. No le hacen caso a la hora de poder transmitirlas al público y no las ponen en los sitios de ventas y priorizan pues a aquella gente que tiene que tiene un talento, pero que no es un talento inmenso y que promocionan eso por ser hijo de tal o ser hija de tal cual. O sea, es decir, que tienes un padre importante que es un escritor importante y se hace pues eso, que esa novela salga antes que alguien que tenga un poco más de interés o de valor, ¿vale? Literario. ¿Qué más os puedo decir? Que vamos a tener ahora lo que, os voy a comentar ahora lo que son los actores. Los actores tenemos a Yurina Hirate. Yurina Hirate va a ser de Hibiki Akui y Yurina Hirate pertenece al grupo Keyakizaka46, un grupo de idols de música, ¿vale? A ella la hemos podido ver, por ejemplo, en Dragon Sakura 2 o en The Night Beyond Three-Corned Widow, ¿vale? Está aquí, ella hace un papel, pues es el papel protagonista, hace de Hibiki, como os decía, y la verdad es que es un personaje intenso, que no se piensa las cosas dos veces, y herente con sus palabras, pero aunque son ciertas sus palabras es un tanto herente, es decir, heren sus palabras a la hora de cómo las dice y conforme las dice, pero sin embargo tiene un gran fondo, un gran corazón, y además es una persona que va a defender siempre a lo que ella considera que son sus amigos. La relación de ella con la que va a ser su editora va a ser un tanto particular y creo que le vais a tomar el precio a las dos, ¿vale? Luego tenemos a Keiko Kitagawa, que va a ser de Fumi Hanai, que va a ser la editora. Esta, Keiko Kitagawa, es una grandísima actriz que yo la he visto ya en muchísimos papeles, pero yo la recuerdo mucho porque este papel me ha recordado a ello. Es a My Little Nightmare, o en japonés Akumushan, que tuvo una serie y luego un film, y la verdad es que es una actriz todoterreno, que además de ser muy guapa, yo creo que es una de las actrices más guapas de todo Japón, también coincidió con Yorina Hirate, o sea, la protagonista, y Hibiki, en The Night Beyond Three-Coured Widow. Es decir, que después de esta película, que fue en 2018, la de Hibiki, coincidieron en la siguiente, que fue más o menos en 2019. Su papel aquí es la de una editora un tanto despistada, pero con grandes ansias de poder ayudar a sus protegidos, es decir, a sus novelistas que tiene a cargo, porque es una persona que cree en ellos, que les quiere ayudar, y que más o menos es como un poco de estar en contra de lo que son los jefes editoriales pelotas, que siempre le dicen al director sí a todo, y le dice el director, oye, pues quiero que promociones a este, porque es amigo mío, es con pinche de tal, es amigo de cual, y quiero que le saques dinero, y que la promociones a ella en vez de alguien que pueda tener talento, y eso se va a ver durante todo el film. La verdad es que ella lo intenta todo, tiene una vis cómica increíble dentro del film, y la verdad es que te vas, no sé, como que le pillas muchísimo a precio, porque es la que realmente controla un poco la ira de Hibiki, aunque no lo parezca. Luego tenemos a Yaka Wilson, que va a ser de Rika Shobue, y a Rika Wilson la hemos podido ver en un film que le proporcionó el premio de Rookie del Año, en Japón, en el año 2008, en esa maravilla de fantasía y de locura que es Paco and the Magical, Buk, si no lo he dicho bien os lo dejo ahí en la descripción del video, porque el nombre es bastante así. Y esa gran obra le proporcionó bastante éxito, aunque ella es nacida en Canadá, pero de padre japonés, y la verdad es que aquí hace la hija de Shobue, de un gran escritor, y ese gran escritor parece que no le presta mucha atención, ella intenta hacer todo lo posible, es muy desconfiada con la gente de la editorial, porque los conoce a todos, donde trabaja su padre, y ella quiere escribir y ser tan bueno como su padre, o por lo menos conseguir su reconocimiento. Lo que sucede es que su talento es bueno, pero no tiene la potencia que pueda tener Hibiki, y entonces entre ellas hay un toma y daca constante, entre Hibiki y Rika, para ver cuál de las dos hace un mejor premio. Lo único que pasa es que es una chica que realmente lo que necesita es una amistad, una amiga, y en este caso pues seguramente lo vaya a encontrar en Hibiki. Y luego voy a destacar al último personaje que seguramente es muy conocido el actor, bueno, es conocidísimo, que es Shun Oguri. Shun Oguri ya os hable de él, por ejemplo, en Doctor Veterinarian Doolittle, que os lo dejo por ahí arriba, que os hice también la review, y pues también es conocido por Crows Zero, Crows Zero 2, y un montón de películas más y de dramas. Es muy conocido en Japón, un gran actor, bastante alto, guapo según los cánones que le gustan a las chicas, y la verdad es que es un personaje que aquí a mí me ha sorprendido la capacidad camaleónica que tiene este actor. Porque lo mismo te hace en Doolittle, de un personaje potente, fuerte, seguro de sí mismo, como aquí que lo ves apocado, conformista, y que a pesar de que tiene un buen talento, que tiene buenos libros y todo esto, resulta que cuando habla con su editor, este le dice, pues mira, es que no lo han admitido otra vez, es que han dejado el libro otra vez para otra ocasión, es que no es la suficiente suerte, que no reconocen tu talento, etcétera, etcétera. Y él lo acepta todo con media sonrisa o como... sin fuerzas ya, como que no le interesa, ¿no? Que lleva ya mucho tiempo en el negocio y que de manera que le obtengo reconocimiento. Y en sí esto es de lo que va Hibiki. Hibiki yo creo que es una auténtica maravilla, yo creo que va a ser, a partir de ahora que la he visto, una de mis películas favoritas. Más que nada, no por el personaje de Hibiki en sí, por su tono violento, que yo creo que como le dice Fumi, es decir, Keiko Kitawa durante todo el film, la violencia no es la solución, sino que tal vez aquí la han querido hacer como esa furia que tienen todos aquellos escritores que lo sufren de ese menosprecio de parte de las editoriales, ¿no? Entonces ella representa esa furia y por eso se ven esas agresiones directamente de ella a ciertos personajes. Pero realmente, como os digo, la violencia no genera otra cosa que no sea violencia o consecuencias un poco dramáticas para quien la provoca. O no, dependiendo. Y esta persona, pues, tiene sus consecuencias. Y la verdad es que al final impacta. Impacta porque hay ciertas cosas que, por su carácter, pues hacen que tenga unas consecuencias grandes. Y, ojo, yo no justifico la violencia si se me ha entendido así hace un momento. Pienso que es un film muy apto para conocer cómo es el trabajo, digamos, un poco oscuro y cómo es el reparto de premios en la literatura, que también está marcado por el dinero y por ser hijo de tal o hijo de cual o tener influencias. Y es una buena perspectiva, un buen complemento, pues, a esa serie que os había dicho yo que es Romance y es algunos buques coreanos y que la podéis ver, pues, aquí la review por aquí arriba en mi canal, ¿vale? Para que le pegáis una revisionada. Yo pienso que habla muy bien del, como os digo, del trabajo de las editoriales, que habla muy bien del trabajo de los actores, digo de los actores, digo de los novelistas, y cuáles son sus traumas y frustraciones. Y para no hacer más circuloquios, pues, lo único que os pido es que le deis un buen like, que la compartáis, para que más gente conozca esta obra, que está disponible en la red y que, sobre todo, que vais a pasar una hora y cinco minutos muy buenos, muy divertidos y que os van a hacer reflexionar sobre el mundo de la literatura. Y, en concreto, de los novelistas y de las editoriales. Nada más, compartirla y que más gente la pueda conocer. Esta review. Y también, pues, esta gran película que es Hibiki. Nada más, me podéis seguir ahí en mis redes sociales, que están ahí para lo que vosotros queráis. Ya sea para mangas, para dramas, para anime, para lo que vosotros queráis comentarme y me queráis decir. Ahí están esas redes sociales. Por aquí abajo está el correo electrónico por si queréis profundizar más en esta obra y en todos los actores que os he dicho, o en su director o en el manga. Pues me podéis escribir ahí al correo electrónico. Ahí está el botón de suscripción por si queréis suscribiros a mi canal, si es que os interesan mis vídeos. Y, finalmente, ahí está la indomita campanita, una de suscritos, si queréis que YouTube... Eh, Najinata ha subido un nuevo vídeo. Y así os avisa para que deciros, eh, hay un nuevo vídeo de Najinata y taberlo. Nada más, espero que os haya interesado. Y que nos estamos viendo en un próximo vídeo. Muchísimas gracias. Cuidado mucho.